Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todas, bienvenida una vez más a este su canal, hoy vamos a estar haciendo un plan, miren lo primero que voy a estar haciendo hoy es, voy a limpiar la sala, miren como ando, miren como ando, no se mira bien, si se mira bien, pero allá tengo un bebé, pero allá tengo eso, se acuerdan que cuando daban un Walmart, las niñas querían un avión, y yo les hice que cambiara el avión por la bicicleta, pues ahí está la bicicleta, por ahora la linda quiere un avión, y ya ustedes saben, quiero también, miren, limpiar esta área de aquí, déjenme girarla, un poquito, miren, quiero mover esa máquina que tengo ahí, eso que ven ahí es una máquina que compré para los pies, miren, se la voy a mostrar, enfoques, miren, esto lo compré para los pies, miren, esto lo compré para los pies, miren, bueno, eso lo compré en Amazon, y déjenme venir para acá con ustedes, y, ahora voy a estar preparándome un café, y una mascarilla para el pelo, que me lo voy a estar poniendo, le voy a mostrar, hoy sí que le voy a mostrar como yo preparo esa mascarilla, así que comencemos mis amores, bueno, ahora me voy a preparar mi café, en mi grequita, o sea, voy a estar hoy, cambiando el cuarto de las niñas, vamos a cambiar, no voy a cambiarlo, sino a mover las camas del lugar, y a ponerla de otra manera, para que, porque ya ahí viene primavera, entonces, para yo aprovechar que estoy aquí en la casa hoy, pues lo voy a hacer hoy, miren ese esmalter, pero se me dañaron todas las uñas, porque a mí se me ocurrió pintarme las uñas, cuando yo tenía que irme al trabajo, pero yo pensé que se me iban a secar rápido, porque yo tenía, yo no me la puse en la máquina, pero me faltaban como media hora, pero aún así no se me secaron, se me dañaron todas, miren que desastre, ay, pero me la voy a pintar después, más tarde, para que mi cafecito suba, en lo que mi café sube, voy a limpiar esto, aquí voy a empezar a quitarle todo lo que tengo encima de la mesa, a limpiar mi bandeja, los individuales, y a retirar los forros de la silla, y lo estaré dejando así, aquí como ven, pueden ver a mi niña, ayudándome. Bueno, ya mi cafecito subió, y aquí está mami haciendo un té, muchas de ustedes saben que mi mamá está aquí, que ella está haciéndose un tecito, y yo voy a arreglar esta basecita, que se me despegó, miren, se me estuvo despegando, pero yo la voy a pegar otra vez, estoy dejando que la pistola se caliente bien, bien, bien. Bueno, mis amores, miren cómo están las camas de las niñas, ¿verdad? La tengo así, una al lado de la otra. Entonces, tienen esas cortinas, porque le cambié la cortina, para que no entrara tanta claridad, y así mami pueda dormir tranquila, y descansen mucho mejor. Allá tengo la casita de Karoli, ay, disculpen si se mueve un poco, miren esos fregueritos, pero aquí tenemos más freguero, la maleta de mami, esa casita, esa mesita, yo la voy a estar retirando, la voy a botar, y ya ustedes saben, vamos a comenzar con los cambios en esta habitación. Primero que yo voy a estar haciendo, la niña mía me va a estar ayudando, vamos a sacar todo, ay, el cachito, vamos a sacar todo del cuarto hacia afuera, para poder estarlo moviendo mucho más fácil, y más cómodo. Entonces, vamos a mover, eso que está allá. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Y aquí debajo entonces tienen, la chiquita tiene los lápiz y esta cosita que se la compré para poner los libros. Miren, que es muy útil, a mí me gusta mucho esto porque es práctico, así la chiquita se lo lleva donde quiera estar. Y así quedó la habitación. Y ahora le voy a mostrar el closet. No le estuve haciendo muchas cosas al closet. No le estuve haciendo muchas cosas al closet, pero lo organice ahí más o menos. Este es el closet de ellas. Entonces, miren, aquí prendí la luz. O sea, la ropa de la pequeña. O sea, la ropa de la pequeña, eso es un colchón de cuna que tengo ahí, que alguien me lo regaló. O sea, se lo regaló a mi esposo, pero mi esposo lo quiere conservar por ahora. Aquí le puse la maleta a mi esposo, aquí tengo más perchas, de la ropa de la grande que le he ido sacando, porque la grande deja la ropa más rápido que la pequeña. Y tengo este cabeterito aquí, zapatos y más zapatos. Y así queda el cuarto. Miren qué bonito quedó. Mis bellas, y aquí voy a proceder a limpiar mi sala. Voy a estar moviendo los cojines, sacudiendo un poco y dándole una pequeña organizadita a mi sala. Yo la voy a estar limpiando, mis amores, pero la sala la voy a estar dejando tal cual. Solamente voy a estar retirando una que otras cositas, pero yo la voy a estar dejando así para después empezar con la decoración de primavera-verano. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí voy a pasar a colocarle todo lo que yo tenía en la mesa. Lo único que no voy a estar colocando es la bandeja de espejo que yo estuve realizando. Solamente le voy a poner los candelabros, el portabelas y las velas que van arriba de los candelabros. Y la voy a estar dejando así. Y la voy a estar dejando así. La dejé así sencillita porque ustedes saben que casi voy a hacer la decoración de primavera y esta mesita le dejé esa idea que recuerdan que yo se la compartí. La dejé así por el momento. Así tengo el escritorio. Así que gracias por ver este video. No olvides suscribirte, activar la campanita y regalarme un like. Nos vemos en la próxima. Bye. Después le voy a mostrar al final del video cómo me lo puse. Pensé que estaba grabado cuando me lo estaba poniendo, pero no estaba grabando. Entonces, miren, yo me lo pongo así, de a poquito. Entonces, yo me lo pongo así en todo el pelo. Miren, yo a este tratamiento no le puse ni aceite verde ni huevo. Si ustedes quieren, se lo pueden agregar, pero yo no se lo agrego porque mi pelo es muy grasoso. Mi pelo produce mucha grasa. Y cuando el pelo produce tanta grasa, usted no le puede agregar más grasa. Al menos en mi caso, yo no lo hago. Porque el cabello mío se hidrata muy rápido. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es, que me voy a poner mi gorrito. Así. Me pongo el gorro. ¿Verdad? El gorrito. Entonces. Lo dejo 3 o 4 horas, pero yo en 15 minutos me quito el gorro. Y luego me lo dejo sin el gorro. Porque el gorro, al calentar mucho, el jengibre, la sábila, refresca mucho. Entonces, tiende después a hacer. Yo siento como si tuviera. Ustedes saben, cuando ustedes tienen un peladito y usan alcohol, pues así siento. Y ahora me voy a tener que quitar la blusa porque la zanahoria mancha. Así que nos vemos en un rato. O no, nos vemos en un rato, no. Nos veremos en otro video. Así que, bye, bye. Mis bella, y miren el resultado final. Después de haberme colocado el tratamiento en el cabello, me lo estuve secando y así queda mi cabello. Ven que mi pelo es muy finito y se engrasa mucho. Gracias por estar aquí. No olvides suscribirte.